Mi madre nos ve desde arriba. La mía también. ¿Tú extrañas a la tuya? Sí. Pero no necesitas las luces para ver la coda. Ella siempre está contigo. Aquí. Cuando amas a una persona, se queda en tu corazón para siempre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coda. Sea un buen oso, ¿sí? Eres un cachorro hermoso. Se fue. Hasta pronto. Oirás una voz sin saber en dónde estás. Dice, ya no llores más. Dice, ya no llores más. Contigo estoy. Querrás encontrar un amigo fiel de tu misma piel. Contigo estoy. No habrá montaña sin escalar. El río del tiempo. El río del tiempo lo puedo cruzar. Tú en tu camino, yo al mío voy. Mi luz te doy. Y contigo estoy. Y contigo estoy. Hoy, contigo estoy. Kenai, ¿le diste a Anita el amuleto porque la amabas? Eso fue hace mucho. Pero sigue contigo. Aquí. Estoy seguro. Ay, Koda. Ya no importa. Bueno, si de verdad la amas, solo díselo. Es algo más complicado.